conversación avanzada en español parte 6 buenas buenas criaturas del youtube aquí lucho aguilar de tu canal lucina de español y en este vídeo quiero compartir contigo una conversación avanzada ya estamos en la parte 6 estamos en el sexto vídeo de esta serie de vídeos que yo hace bastante tiempo empecé y ahora le estoy dando continuidad entonces estamos en la sexta parte en el sexto vídeo de esta serie de vídeos que te van a ayudar muchísimo porque tienes que entender lo siguiente que cuando tú aprendes un idioma en nuestro caso el español y tienes un libro de español o tú vas a una escuela de idiomas de español los diálogos que aparecen en tu libro las conversaciones que aparecen en tu libro si es que aparecen siempre serán conversaciones con la gramática o con el vocabulario que tú estás estudiando en ese momento es una situación 100% artificial pero como te decía que el artificial no corresponde a la realidad repito eso no corresponde a la realidad porque los nativos cuando cuando conversamos no decimos vamos a conversar apenas en presente apenas en presente de indicativo y en un tipo de pasado no cuando los nativos hablan conversan naturalmente esto ocurre en cualquier idioma utilizamos todos los recursos que nos son pertinentes de acuerdo y en esta serie de vídeos yo intento traerte esta realidad bueno si eres nuevo por acá me presento rápidamente soy lucho aguilar yo soy tu profesor de español online y este es tu canal usina de español si tú quieres que tu español crezca de forma rápida debes suscribirte al canal pero si no quieres que tu español crezca rápidamente no te suscribas porque porque si tú no te suscribes estos vídeos no van a aparecer no van a aparecer como recomendación para ti y te vas a atrasar entonces bueno yo hice mi parte avisándote para que te suscribas porque yo quiero ayudarte pero si no quieres ayuda bueno no te suscribas sin más demora vamos a la explicación de nuestra clase acompáñame muy bien aquí tenemos una un pequeño fragmento en realidad de lo que sería una conversación mucho más amplia pero te explico rápidamente un contexto posible el contexto posible sería el siguiente que la mamá de un niño está en otra ciudad la mamá de un niño está viajando y este niño está siendo cuidado por una amiga la amiga está cuidando del hijo de su amiga que está viajando te das cuenta muy bien ahora observa la siguiente situación dice la persona a una de las mujeres en este caso hola Inés siento decirte que Pablito se ha caído de la patineta lo hemos llevado a urgencias y le han dado puntos pero está bien santo cielo dice la madre cómo está la otra mujer responde tiene un golpe en la frente y un corte de seis centímetros en la rodilla el médico no cree que le quede luego una cicatriz y se acabó el fragmento te das cuenta vamos a ver algunas cositas aquí que yo he colocado en destaque veamos dice hola Inés siento decirte mira esa estructura siento decirte siento comunicarte siento informarte aprendes estructura y principalmente la colocación del pronombre me te mira quiero decirte es incorrecto decir siento te decir no 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 es así es por eso que esta estructura aquí está marcada con una línea verde para que tú la anotes la practiques y la aprendas está bien siento decirte que Pablito se ha caído es una forma muy común de decir que Pablito en portugués caíu el caíu entonces si tú dices fulano caíu tú dirás él o ella se ha caído aprende comienza a usar esa estructura se ha caído se ha caído cuando alguien cae tú dices se ha caído de la patineta una patineta es un tipo de un sketch patineta lo hemos llevado a urgencias mira lo hemos llevado a urgencias significa que llevamos a Pablito a urgencias urgencias son las emergencias o aquí sería pronto socorro o alguna cosa así está bien lo hemos llevado llevamos a Pablito o portugués sería levamos él la emergencia lo hemos llevado a urgencias aquí dice lo porque se refiere a Pablito si fuese por ejemplo María sería la hemos llevado a urgencias te das cuenta y le han dado puntos y le han dado puntos ha tomado unos puntos han tenido que coserlo porque había una herida un corte y le han dado puntos pero está bien ahí la madre responde con una expresión con una expresión que es santo cielo santo cielo es una expresión es una interjección prácticamente cuando la persona está muy sorprendida o muy asustada o tiene un impacto emocional dice santo cielo es como en portugués decir meo deus o nosa algo parecido algo parecido y cuidado porque santo cielo no es la única forma de decirlo hay otras formas pero aquí en este fragmento santo cielo es el modelo que se te ofrece empieza a usarlo como está la mujer responde tiene un golpe en la frente tiene un golpe en la frente en la en portugués sería na en la es na en el es no en la frente na testa si tiene un golpe en la frente na testa y un corte de seis centímetros en la rodilla en la acabe de decírtelo es na rodilla tiene un corte en la rodilla el médico no cree el médico no acredita en portugués el médico no cree que le quede luego una cicatriz le quede el médico no cree que el tenga después que permanezca después en ese lugar una cicatriz cuidado con la palabra luego luego significa después entonces el médico no cree que fiki en portugués fiki después una cicatriz mira cuántas cosas dentro de una pequeña interlocución muchísimas cosas a ver vamos a leer esto una vez más pero antes de leer quiero decirte quiero decirte que si todavía no le has dado like al video tienes que darle like porque este video está muy bueno realmente ¿está bien? bueno y quiero decirte que todas estas frases que están siendo marcadas tú tienes que anotarlas en tu cuaderno ¿de acuerdo? hola Inés siento decirte que Pablito se ha caído de la patineta lo hemos llevado a urgencias y le han dado puntos pero está bien santo cielo ¿cómo está? tiene un golpe en la frente y un corte de seis centímetros en la rodilla el médico no cree que le quede luego una cicatriz muy bien quiero saber ¿este video te ha gustado? ¿tú quieres que yo haga una parte 7 una parte 8 y que continúe con esta serie de videos o de repente no, no, no este tipo de videos Lucho no me gusta es mejor parar quiero saber tu comentario aquí ¿de acuerdo? eso ha sido todo nos vemos en el próximo video chao y cuídate